A veces voy a dar charlas, en estos días querían que fuera a la policía y hemos compartido con Senafrón y otros y cuando yo voy a dar charlas a la policía o a los militares, yo le digo que ellos son los que más deben de entender lo que es la iglesia y que cuando uno estudia una gran cantidad de hombres de Dios, incluyendo a Moisés, todos vienen de carreras militares. ¿Por qué? Porque muchas cosas que Jesús instauró dentro de la iglesia tiene que ver con disciplina. Una gran mayoría tiene que ver con disciplina. Y cuando uno habla de disciplina, por lo menos en la jerga militar se habla mucho de la disciplina. Bueno, estamos pronto a un congreso. A un congreso. Nosotros hemos estado más que nada yendo a las diferentes iglesias y bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar aquí. Cuando yo entré a la iglesia, yo había practicado artes marciales, me había graduado en un instituto militar. Torrijos quería que yo estudiara milicia, pero yo era medio arrebatado. Y cuando voy a Rusia a estudiar, la idea era volver a Panamá y entrar a las fuerzas de defensa. Cuando yo entro a la iglesia, veo todo lo contrario de lo que es estar afuera. Todo lo contrario. Y veo que cada actitud o un pensamiento debería ser todo lo contrario a lo que está afuera. A la gente que no es cristiana. Pero me encuentro con gran cantidad de cristianos que siguen viviendo de la misma manera que vive cualquier persona, sus reacciones, sus actitudes, su manera de pensar. Y yo me hacía la pregunta, pero ¿y entonces en qué nos diferencia a nosotros de uno cristiano? Porque estar en la iglesia no puede ser la diferencia. Es bonito esto de guerra y todas estas cosas, ¿no? Pero ¿qué tipo de batalla y qué tipo de guerra es la que libramos los cristianos? ¿Cuáles son las batallas que estamos librando? ¿Cuáles son las guerras en que nos enfrentamos? Yo he venido hablando de principios que están en la Biblia. En esta hora quiero tocarte otro principio ya que estamos en guerra. En el libro de Mateo, capítulo 5 del versículo 38 al 48 nos habla sobre las reacciones que debemos tener como cristianos. reacciones aquí estamos hablando de guerra aquí estamos hablando de cosas espirituales ¿cuáles son las reacciones que nos caracterizan a nosotros como cristianos? Ese es Marco, Mateo Mateo 5 Mateo 5 iente que fue dicho ojo por ojo y diente por diente vamos a seguir 39 vamos a seguir pero yo os digo no resistáis a lo que es malo antes A cualquiera que te hiera, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reduces. ¿Oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os ultran y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué tipo de reacción en la que tú tienes? Todos, todos, toda persona tiene una reacción, buena o mala. Y nosotros reaccionamos frente a todas las situaciones que están a nuestro entorno. Cualquiera que ésta sea, hay una reacción. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a los acontecimientos, situaciones, problemas que podamos estar teniendo? De acuerdo a tu reacción, entonces, ¿está qué tipo de cristiano eres? O si eres cristiano. ¿Qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. O sea, si alguien te hizo algo, ¿qué tienes que hacer? Hacele lo mismo. Ojo por ojo. ¿Cuánto hacen eso? No, la Biblia dice que lo puedes hacer. Ojo por ojo y diente por diente. Me la hizo, me la paga. ¿A cuánto le gustó esa? Ojo por ojo y diente por diente. Ese es un tipo de reacción. Ese es el tipo de reacción de muchos que no aguantan nada de nadie. Este está hablando de mí, yo también voy a hablar mal de él. O si no, me voy a defender. ¿Cuántos le gusta defenderse? Ese es ojo por ojo y diente por diente. Y aquí hay una gran mayoría cómo le gusta defenderse. No, pero es que si están hablando mal de mí, yo no me puedo quedar quieto y entonces opinen mal de mí porque están diciendo mentiras. cuando la Biblia dice si hablan toda clase de mal sobre vosotros, gozados y alegrados que el gargón es grande. La Biblia dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Pero nosotros no somos así. Dile que está a tu lado, ¿tú eres así o no? 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 Todavía vives en la ley del talión. Me la hace, me la paga. Y hay algunos que tal vez no piensan, pero están pensando en defenderse, están pensando en no, no, no. Alguien dijo yo voy a tener que ir para aclarar esto. Ojo por ojo y diente por diente. Ese es un tipo de actitud. Y es la actitud más común que tiene todo incrédulo. ¿Quién tiene esta actitud? Los incrédulos. Pregúntale que está a tu lado, ¿tú eres incrédulo? si hablan mal hay que defenderse. Mire, nosotros a veces pensamos que ser cristiano es manejar los dones, tener ministerio, tener llamado, saberse la Biblia. y resulta que vivimos común y corriente como cualquiera persona en el mundo sin ninguna diferencia. ¿Están aquí? Ahora vamos a ver si esto es de verdad guerra. Entonces, ojo por ojo y diente por diente. Ese es un tipo de actitud cuando tú te defiendes, cuando tú han hecho algo y el que te la hizo la apaga, cuando tú estás buscando la manera de defenderte, ese es un tipo de reacción. Y acuérdense que toda persona vive reaccionando a todas las situaciones. Entonces, ese es un tipo. El otro tipo de reacción que tiene mucha gente es soportar. Soportar. Hay algunos que soportan y soportan y dicen yo soy buen cristiano. Soy de tabernáculo porque me han enseñado a soportar. ¿Aló? ¿Están aquí? Pero el que soporta algún día explota. Y cuando explota es peor. ¿Cuándo están aquí? ¿Por qué? Porque el que está soportando comienza a amargarse, comienza a guardar resentimiento, comienza a guardar rencor, comienza a odiar. Él está aguantando, pero está acumulando cosas adentro. ¿Aló? Dígale que está a su lado. Así eres tú. ¿Cuándo están aquí? Mire, cuando Jesucristo vino, Él no enseñó eso. No enseñó ninguna de las dos. Él sabía que estas dos eran las que había en el mundo. Y cuando comienza hablando de que al que te pegue en una mejilla ponle la otra, al que te invita a caminar una milla camina dos, al que te quita la, al que te pide la capa dale la túnica, lo que Él está hablando es que hay un tercer tipo de reacción que no es soportar. ¿Aló? ¿Están aquí? Hay una tercera manera de reaccionar. Y todas estas reacciones aún tienen que ver con la oración. ¿Por qué? Porque Dios no nos puede hablar y decirte fulano está en contra tuya, sultano está hablando mal de ti, el otro está haciendo esto. ¿Por qué no te puede hablar? Por la reacción que vas a tener en contra de esa persona. ¿Por qué Dios no nos puede dar esa autoridad y ese poder de poder que nuestras palabras nuestras palabras lo que tú digas se haga. ¿Por qué? Porque si alguien te hace un daño y tú maldices inmediatamente esa palabra de maldición va a causar un destrago en esta persona. ¿Por qué? Por tu reacción. Elíseo comenzaron a burlarse de él le llamaban cocobolo un poco de jóvenes y cómo reaccionó elíseo lo maldijo y vino un oso y mató a todos los jóvenes. Esa fue su reacción y este es el tipo de reacción que muchos cristianos tenemos. Si tuviéramos el poder en nuestra lengua mi hermano mucha gente estaría muerta hoy. Pregúntale que está a tu lado cuando tú hubieras matado. No tuviera la mitad de la iglesia hoy. Nosotros pensamos que ser cristiano no tiene que ver con nuestras reacciones pero cuando tú estudias estos pasajes te van a decir para que seas hijo de Dios. mucha gente que están en una casa y tú le dices hermana hermano no hagas esto y se ponen agresivos y le estás diciendo una cosa que es una verdad. ¿Cómo reaccionamos? Yo he tenido que pasar por un mundo de situaciones y nunca me enseñaron esta palabra pero podemos hacer un libro de cantidades de situaciones que tuvimos que vivir y que muchas de ellas reaccionamos mal reaccionamos ojo por ojo muchas de ellas cuando estábamos empezando pero ¿por qué? porque no sabíamos y casi la ventaja que yo he tenido es que después que me pasa algo yo voy y oro y orando a veces Dios me dice al esto hazlo otro no hagas esto entonces no reacciono a la manera en que yo quiero sino a la manera en que Dios estableció están aquí y podemos hablar de cuánta cantidad de reacciones hemos tenido que tener tres tipos de reacciones solamente hay una es ojo por ojo donde tú te defiendes donde tú quieres demostrar que tú no eres culpable donde vas a pagar igual que la misma moneda que te están pagando donde vas a tener agresividad donde te vas a vengar donde te vas a defender ojo por ojo ese es un tipo de reacción el otro tipo de reacción es aquel que aguanta es aquel que soporta pero que tarde o temprano explota porque por dentro está el resentimiento está la amargura está el rencor está el odio pero él tiene una reacción yo soporté no dije nada me callé la boca pero no son los tipos de reacciones del cristiano no es el tipo de reacción del cristiano versículo que treinta y cinco no versículo cuarenta y cinco a ver si me lo ponen ahí versículo cuarenta y cinco cuarenta y cuatro pero yo digo amata a quien dígale que está a tu lado me cuesta amata a ti ahora a mi enemigo dígale que me cuesta de a ti te soporto de a pelito y ahora a mi enemigo pero yo digo amata a vuestros enemigos bendecida a quien cuanto bendicen a los que los maldicen alo bendecida a los que los maldicen hacer bien a quien dígale que está a tu lado por eso es que yo te hago bien a ti hacer bien a quien a los que lo aborrecen ahora por quien si yo estoy orando para que lo mato un rayo para que no yo estoy orando la biblia me dijo pero no me dijo por que ahora por los que os ultraen y os persiguen cuando tu puedes cumplir todo esto cuarenta y cinco dice para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos esto no es para que yo sea hijo tengo que orar y ayunar y dar diezmo y venir a culto y mis reacciones y mis reacciones y mis actitudes cuando quieren ser hijo levanten la mano de lo que quieren ser hijo dígale que sé que levanto la mano te falta te falta para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover cuantos quieren una lluvia cuantos quieren una lluvia dice que el hace llover el va a tener que mandar una lluvia para que cambie nuestra actitud el va a tener que cambiar mandar una lluvia alguien está aquí dale más fuerte ese aplauso a Jesús aleluya dale más fuerte ese aplauso a Jesús para que podamos ser hijos de Dios en realidad nuestras reacciones tienen mucho que ver a veces nos enojamos con facilidad nos molestamos por lo que alguien dice tomamos actitudes negativas muchas veces y todo esto son reacciones reaccionamos frente a cualquiera situación si alguien nos da un dinero nos ponemos contentos porque nos lo dio pero si alguien nos debe y no nos paga nos molestamos y tomamos actitudes y reaccionamos frente a eso ¿cuántos están aquí? ¿cuáles son tus reacciones todos los días cada día de tu vida? decir yo soy de tabernáculo yo estoy en la iglesia yo creo en Dios eso no señala nada en transcurrir de los años y los cristianos que sus reacciones a veces son peor que la de un impío entonces pensamos que estamos bien pero algo está mal y algo está marchando muy mal dentro del pueblo de Dios cuando uno escucha cada uno esas quejaderas esas murmuraciones esas señaladeras cuando uno escucha como se defiende y escucha una queja de uno y una queja del otro y el otro señalando aquí y señalando allá y acusando por aquí y acusando por allá juzgando aquí juzgando por allá y uno se queda pensando pero ¿por qué será que reaccionan de esta manera? ¿por qué será esa conducta sabiendo que la escritura dice que no debemos ser así? yo me acuerdo cuando vi una ocasión mi supervisor me dijo que me iba a cambiar de aquí y me iban a mandar para Chiriquí ¿cuál fue mi reacción? te manda lo que usted ordene así es y vine a la iglesia y le dije a los hermanos miren me dijeron que me van a cambiar yo no orro jamás por lo que una autoridad me dice jamás así que si ustedes no quieren que me cambie ese problema ustedes ahora pero yo no voy a orar en contra de mi autoridad y cuando uno habla de cambios hay reacciones ¿y por qué? ¿y para qué? pero si estoy actuando bien y esas son las reacciones que a Dios no le agradan aló dígale que está a tu lado y tú tienes esas reacciones dígale que está al lado y tú reaccionas y así pero dices que eres buen cristiano te sabes toda la Biblia pero cuáles son las reacciones que tomamos frente a los cambios yo siempre he dicho alguien me puso alguien me quita y yo no entiendo cómo se puede poner a una persona y después que la quieran quitar se molesta si el que la puso la quita aló ¿cuándo están aquí? diferente a mí que nadie me puso que tuve que levantar todo y todavía digo lo que usted mande y por eso cuando el Señor me dice entrega la iglesia o te quedas por allá por Bacú yo lo puedo hacer bueno pero fundé todo esto Señor que le voy a decir a Dios Señor y todo lo que yo hice ¿dónde quedó? no comienzas de nuevo en otro lado Señor tu manda esa es la reacción mía pero he aprendido a reaccionar todo el tiempo de mi vida ¿cuándo está? aquí he aprendido que esta reacción ha sido siempre me costó si me costó porque nadie me la enseñó pero yo miraba la Biblia que decía yo miraba que decía la Escritura y digo yo voy a actuar como dice ahí pero no tuve un ejemplo para ver aló yo voy a pastores que le decían te vamos a cambiar y decían bueno voy a orar para ver que Dios me dice y se lo está diciendo la autoridad y digo que bárbaro entonces ¿cuáles son las reacciones que tomamos frente a la situación? y esas mismas reacciones las vamos a tomar todo el tiempo yo creo que Dios tiene que mandar una lluvia de verdad para que nuestras reacciones cambien yo creo que Dios tiene que mandar una lluvia para que cambie nuestra mentalidad la Biblia habla hasta la manera de pensar nuestra cual debe ser y este congreso que estamos haciendo hoy en día lo estamos haciendo porque Dios tiene que hacer algo en este tiempo la corrupción los problemas económicos y todas las situaciones que están habiendo son tan 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 grande y la maldad está aumentando tanto que Dios tiene que mandar una lluvia para que las cosas cambien en el libro de Joel capítulo 2 versículo 23 dice la Biblia que había una lluvia tardía dice la lluvia temprana y la lluvia tardía la lluvia temprana bendito sea Dios es la lluvia de enseñanza que trajo el Señor la lluvia temprana siempre va a estar dice vosotros también hijos de Sion alegrados y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia la lluvia a su tiempo que trajo Jesús que trajo el Espíritu Santo donde vinieron enseñanza tras enseñanza tema tras tema una lluvia para que nosotros corrijamos y no seamos iguales que el impío que está allá afuera pero esa lluvia temprana comenzó bendito sea Dios a través de enseñanzas dadas por el Señor por su palabra por el Espíritu Santo bendito sea Dios para que nosotros no fuéramos igual al que está allá afuera pero la Biblia dice que vendrá una lluvia tardía esa lluvia tardía va a traer cosecha esa lluvia tardía va a traer cambio esa lluvia tardía transformará el hombre alguien está aquí ahora sí dale más fuerte ese aplauso a Jesús aleluya hay una lluvia que viene hay una lluvia que viene la Biblia dice que la lluvia tardía cuando una lluvia tardía llega es porque llega una gran cosecha y yo creo en la cosecha yo creo que Dios tiene que transformar la mentalidad de muchos cristianos yo creo que esa lluvia de enseñanzas cosas que estaban ocultas en la palabra están siendo hoy descubiertas hablábamos la vez pasada de que hemos estado comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal pero que ya es tiempo de comenzar a comer del árbol de la vida porque Dios no nos llamó bendito sea Dios para estar bien ni para estar mal Dios nos llamó para salvarnos Dios nos llamó para llevarnos al cielo si Dios te añadió a la iglesia el único propósito era salvación y si es salvación entonces yo tengo que comer del árbol de la vida yo tengo que ser transformado yo tengo que ser cambiado yo tengo que tener una mentalidad diferente yo tengo que vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo dale más fuerte ese aplauso a Jesús y la única manera que yo pueda vivir de victoria en victoria de triunfo en triunfo la única manera que mi mente pueda ser transformada la única manera que mis reacciones sean transformadas es que el Espíritu Santo venga sobre mí es que el Espíritu Santo transforme si el Espíritu Santo no hace esta obra entonces quien la va a hacer entonces este congreso le llamamos lluvia y yo voy a esperar una lluvia porque cuando vengamos del congreso tenemos que venir transformados ya tus reacciones no van a ser la misma ya tu forma de pensar no va a ser la misma tenemos que venir transformados dale más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes al Señor de Señores una lluvia se avecina alguien puede decir una lluvia se avecina alguien puede decir una lluvia se avecina mi amado hermano ya no podemos reaccionar igual que siempre pasan los años y pasan los años y nuestras reacciones siguen siendo las mismas aprendemos un poquito más sabemos un poquito más de Biblia entendemos más y nuestras reacciones siguen lo mismo eso no puede ser eso no puede ser nos hemos llenado de letra y de conocimiento comiendo siempre del árbol del bien y del mal sin entender bendito sea Dios aleluya que Dios lo único que le interesa no es ni lo bueno ni lo malo sino que yo haga su voluntad cuando tú miras la vida de Jesús una gran mayoría de cosas que hizo era en contra de lo que todo el mundo quería de lo que todo el mundo pensaba era tan en contra bendito sea Dios aleluya que muchas de sus enseñanzas fueron cuestionadas era tan en contra bendito sea Dios aleluya que mucho de lo que él ayudó le dio alimento le dio comida lo levantó lo sanó y muchos de ellos después se iban enojados cuando él le daba una palabra de cambio cuando le daba una palabra de transformación cuando le decía que tenían que cambiar que tenían que comer de él del árbol de la vida se enojaban y se iban y al final terminaron crucificándolo porque no entendieron muchas veces su propia enseñanza y es que las reacciones cuáles son a veces nos llevamos bien con alguien porque nos trató bien pero apenas comenzó a hablarnos un poquito duro apenas comenzó a decirnos la cosa de otra manera apenas ya nos vamos apartando es que el apóstol está cambiando ya el apóstol no es como antes ya el apóstol se ha distanciado de nosotros porque usted quería que yo no creciera porque usted quería que yo siguiera igual y yo tengo que seguir alimentándome del árbol de la vida yo tengo que seguir creciendo así como usted tiene que seguir creciendo no se puede quedar ahí estancado todo el tiempo hay mucha gente que lo va a querer hoy porque está ahí pero cuando usted comience a crecer y comience también le van a decir si ves se nos está apartando no te estás apartando sino que estás creciendo cuando están aquí amados hermanos cuáles son tus reacciones cómo reaccionas frente cada vez vas a tener siempre gente que se va a quejar de ti vas a tener siempre gente que te va a acusar vas a tener siempre gente que te va a señalar cuáles van a ser tus reacciones las mías no fue simplemente soportar fue si tenía que poner la otra mejilla la ponía si tenía que caminar la otra milla la caminaba veía a mis adversarios que hablaban mal de mí y me paraba en frente a decir no quiero que nadie hable mal de esta persona al contrario orábamos para que Dios la bendijera porque esa es la actitud de un cristiano está oyendo que están hablando mal su reacción voy a orar para que Dios lo bendiga voy a orar para que Dios le provea voy a orar para que Dios lo sane te están persiguiendo pero tú estás orando para que se levante se sane pero hay algunos que cuando ven que el que estaba hablando mal le va bien dicen eso es el diablo aló como puedes orar y bendecir a esta persona si lo que quieres es que le vaya mal algunos hasta dicen la frasecita Dios pelea por mí él me va a vengar que le va a mandar un rayo a la casa no no algunos utilizan a Dios para toda su venganza dice yo no me voy a vengar yo no yo no me voy a vengar yo no voy a hablar nada yo voy a hacer todo conforme a la palabra que Dios se encargue o lo que está diciendo le deseando el mal también aló cuánto están aquí todavía no entiende que es orar por lo que o persigue porque el que los ultraja que es bendecir bendito sea Dios al que está hablando mal todavía no queremos ser hijos de Dios dice para que seáis hijos cuando están entendiendo eso por eso vamos a tener que pedir que esta lluvia que venga porque muchos tienen una expectativa grande del congreso dice no allá una casa un carro amado hermano la lluvia que yo estoy esperando es que usted salga de allá transformado y cambiado que usted salga como un verdadero hijo de Dios que sus actitudes y sus reacciones sean las reacciones de un hijo de Dios alguien está aquí dale más fuerte ese aplauso a Jesús dale más fuerte ese aplauso a Jesús aleluya yo pudiera narrar cantidad de testimonio de reacciones que muchas veces tomamos cantidad de veces que Dios mismo me hablaba me mostraba cosas y a veces me enojaba me molestaba era mi reacción mira ya te están dividiendo la iglesia fulano sultano mengano digo como y me enojaba y después cuando iba a orar ese hombre decía si no pides perdón no te hablo entonces tenía que cambiar la reacción como tú reaccionas aún en tu propia casa hay veces la esposa el esposo los hijos la madre el padre dicen cosas que te molestan y a veces hasta te preguntan cosas para pelear ¿cuántos saben cuando viene una pelea? ¿ah? que a veces te preguntan ¿dónde estaba? y ya tú sabes que es para pelear ¿de dónde viene? ¿con quién andabas? y ya tú sabes por dónde viene la cosa y si tú contestas hay guerra porque de esa pregunta viene otra y después viene la de la entonces la reacción cuando tú sabes que esto viene mejor es quedarse calladito calladito y van a tratar de pullarte y si tú le dices a la persona tú pregunta para pelear no porque la intención no es la pelea pero el diablo sabe cómo lo hace la persona tal vez no quiere pelear pero termina peleando entonces uno tiene que mirar todas las intenciones cómo vienen y tienes que mirar cómo vas a reaccionar y tal vez cuando oigas que ya están gritando saber que es hora de callar saber que es hora de salir cuando están aquí cuando ya ves que levantaron la voz mi hermano es hora de callar o es hora de irse esas son las reacciones pero nosotros no queremos responder responder hasta que quedamos que discutiendo y después decimos es que me buscó no pero es que tú seguiste cuál fue tu reacción cuál fue tu reacción cuánto están aquí las reacciones son parte de entender si somos o no somos hijo de Dios cómo reaccionamos en el trabajo en el colegio con los vecinos cómo reaccionamos cuántos manejan aquí cuántos manejan cómo reaccionamos cuando se te mete otro carro al ojo o cuando llevas a alguien en tu carro y te tiran la puerta a alguien te dan ganas de que le manden un rayo también vivimos vivimos toda nuestra vida bajo reacciones pero nuestras reacciones indican quiénes somos nuestras reacciones indican quiénes somos hay muchos que mire es fácil conocer una persona a través de sus reacciones aló es fácil conocerla cómo reaccionó frente a lo que se le dijo frente a lo que se está haciendo es fácil conocerla porque la la cristiano de los primeros cristianos yo siempre me preguntaba cómo era que ellos se multiplicaban porque era que ellos crecían tanto cuando tú lees la biblia y ves que es el crecimiento pero tú notas que había una persecución mi hermano extrema la persecución era tanto que 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 lo sacaban de las casas que violaban las mujeres le mataban a los hijos los papás la persecución era tal que los quemaban vivos en las en las plazas lo echaban a la fosa de los leones pero se multiplicaban y la gente más buscaba de Dios entonces tú te quedas pensando pero eso es contrario eso es contrario a lo que a lo que uno quiere porque si yo veo que a estos lo están matando yo porque me voy ni allá pero el problema es que sus reacciones no eran de maldecir sus reacciones no eran de entristecerse aún a los abofeteaban cuando cuando metieron preso a Pedro y a y a y a Juan y allá le hicieron y le hicieron y le hicieron y ellos salen de la cárcel y mi hermano donde anda hoy es palo pero cuando le anda una palera tan grande ellos salían glorificando a Dios y decían contento por causa del Señor la lucha y los otros comienzan ahora y dicen Señor que nos pase lo mismo a nosotros Señor que darnos de nuevo para nosotros salir también nosotros también queremos vivir lo que ellos vivieron que nos den palo Señor por tu causa y que nosotros seamos valientes al predicar tu palabra y todo el mundo salió para afuera digo aló pregúntale que está a tu lado a ti te gustaría eso pero ellos estaban contentos usted sabe porque estaban sus reacciones eran diferentes a las nuestras sus reacciones eran diferentes a las nuestras cuando y le anda una de palo y lo meten en un cepo con 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 silas o no sé con quien pero estaban dos ahí y están los dos ahí mi hermano le han hecho le han dado y viene el Señor y le quita las las cadenas se abre las las puertas mi hermano yo en vez de salir huyendo lo que hacen es que llaman a los demás que estaban presos vengan para acá que vamos a predicarle ahora nadie salga huyendo aquí cuando el carcelero se entera se va a quitar la vida y le dice no, 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 no tú tranquilito no te quite la vida que todos estamos aquí ven ven tú para acá también y qué reacciones eran las que ellos tenían totalmente diferente a las reacciones que uno ve hoy hoy las reacciones que uno ve de discusiones de pleito de pelea de no estoy de acuerdo de desobediencia aló por eso yo estoy diciendo de que en este evento todo el mundo está esperando carro, casa y yo estoy esperando que el Espíritu Santo mande su lluvia tardía y que esa lluvia tardía transforme corazones mente alma cuerpo alguien que está aquí dale más fuerte ese aplauso al Rey de Rey y Señor de Señores yo lo que estoy llorando es por esa lluvia tardía que dice el libro de Joel porque en esa lluvia tardía viene una gran cosecha y lo que tú no podías hacer lo vas a comenzar a hacer amado hermano yo no quiero que Dios comience a usar a gente para levantar muertos ni para hacer milagros ni para sanar enfermos porque de que me sirve levantar un muerto y que el muerto se muera de nuevo después con enojo con ira y para donde va de que me sirve tener a alguien que Dios lo use en milagros y sanidades y que su carácter no haya sido transformado y que siga bendito sea Dios con las mismas actitudes y las mismas reacciones de que sirve tener todos los dones he visto gente con dones tremendo pero cuando veo sus reacciones y sus actitudes digo ve eso es lo que daña el evangelio eso es lo que daña el evangelio entonces cuáles van a ser nuestras reacciones que pídele a Dios que ese evento te cambie no le pidas más porque el te llamó para salvarte entonces te vas a acordar de estos pasajes cuando alguien te persigue cuando hablan mal de ti cuando te vas a acordar que tienes que hacer orar por este bendecir a este hacer esto por este hacerle bien a este otro te vas a acordar de cada para que seas entonces hijo de Dios yo cuánta gente he tenido en mi casa que he recogido de las calles viviendo de que me convertí lo he hecho recogido de las calles tenido por un año dos años dándole de todo y después salían hablando mal de mi me acuerdo una ocasión que por estar ayudando a este tipo de personas y salieron fue hablando mal ya no aguantaba yo y digo ya no ya no llevo a más nadie a mi casa ya no ayudo a más nadie y vengo a la oración y cuando vengo entrando una hermana Edith Berry se me acerca y me dice pastor no cambien no importa que lo traten mal no importa que hablen mal de usted siga haciendo lo que le agrada a Dios siga haciéndolo yo casi me caigo digo wow wow y no cambien digo de ahí no me interesa más nada entonces cuáles son tus reacciones frente a estas situaciones todos aquí están pasando por un momento en que tal vez pasaron alguna situación en estos momentos o en estos últimos días y reaccionaron ojo por ojo y diente por diente reaccionaron soportando pero hoy está Dios hablándole y diciéndole vas a tener que poner la otra mejilla vas a tener que caminar la otra milla vas a tener que darle la túnica yo no sé cuánto estarán entendiendo esto porque ahora nuestra reacción no es de soportar es decir no es es trascender ir más allá que cosa es trascender trascender es hacer algo que no se espera algo contrario a lo que están esperando cuando están aquí en una ocasión bauticé a una joven menor de edad los padres la dejaban venir a la iglesia estábamos en otro lugar y bautizo a la joven pensando que los padres le dieron permiso porque eso era lo que ella decía un domingo en un culto entra la madre pero como una leona desde afuera venía diciendo palabras obscenas insultando yo bajo y la señora me agarra te voy a meter preso tú eres un liso como tú vas a bautizar a mi hija yo no he dado permiso para este ay papá papá pero ella le daba permiso para venir a los cultos pero no le había dado permiso para bautizarse era menor de edad yo nada más oí agaché la cabeza y cuando dejó un minuto de hablar le digo yo merezco la cárcel y la señora se hizo así que dijo que yo merezco la cárcel es cierto lo que usted dice yo pensé que ella tenía permiso pero no pregunté a usted le creía a ella yo merezco la cárcel usted es su mamá ella tiene que respetar nadie puede hacer algo en contra de lo que su padre diga y la señora se quedaba mirando y me decía verdad yo sí pero la biblia dice la blanda respuesta aplaca la ira y hay gente que llega alguien gritando y ellos van a discutir y van a gritar cuando nosotros tenemos que trascender y ser todo lo contrario para eso está la palabra entonces nuestras reacciones no pueden ser iguales no pueden ser iguales hay momentos en que hay que poner la otra mejilla hay momentos en que hay que caminar la otra milla hay momentos en que hay que dar la túnica y la capa cuando tú aprendas esto y desde reaccionar soportando callando y guardando todo adentro o pagando igual o defendiéndote entonces vas a entender que es ser un hijo de Dios entonces podrás decir ahora si estamos en batalla ahora si estamos en guerra ahora si entiendo que es lo espiritual ahora si entiendo que es ser un hijo de Dios cuando tú puedas bendecir a los que te maldicen cuando tú puedas orar por los que te persigan cuando tú puedas darle al que está pidiéndote yo estoy llorando por una lluvia porque yo lo que creo que lo único que nosotros necesitamos es la lluvia tardía hay gente que sin esa lluvia no va a cambiar cuando están aquí hay gente que hablamos del dar de ofrendar del diezmo y sabiendo que esto es del árbol de la vida todavía le cuesta todavía está pensando si es bueno si es malo no estoy de acuerdo todavía está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal en vez de comer del árbol de la vida no sé porque sé que hay muchos que están diciendo es que me estoy luchando pastor con mi carácter estoy luchando con mi manera de ser estoy luchando usted usted no sabe la rabia a veces que yo agarro con la gente que me dice cosas dígale que está a tu lado ya no agarre más rabia dígale pon la otra mejilla cuando te enojas no soportes aló dígale que está a tu lado ya no hay que soportar que hay que hacer poner la otra mejilla caminar la otra milla para que seas que hijo de Dios yo no sé cuando tú entiendes que quieres ser hijo tú vas a hacer lo que tienes que hacer el problema es cuando tú quieres ser solamente cristiano y no hijo cuando tú quieres decir yo estoy en la iglesia pero cuando tú dices no es mi salvación la que está en juego es mi salvación ahí mi hermano ahí si ya le vas a ser militar ahí si vas a ser militar pues cuando es salvación bueno Dios me dice que me vaya en estos días veía la lucha que tienen en Siria el grupo ISIS y el lugar donde yo quiero ir es islámico hoy me llamó un hermano de Panamá porque yo mandé a decirle que quería hablar con él porque él trabaja con los países islámicos este sábado creo a las dos de la tarde voy a ver si lo veo en Panamá hay una cuestión de mujeres para enseñarles cómo ganarse a los islámicos y yo quiero ir a a oír la charla porque los islámicos en Panamá se están ganando muchos adectos los islámicos están haciendo un trabajo en Panamá cuidado que es más grande que el de los cristianos ahorita mismo los islámicos mucha gente se está convirtiendo al islám están trabajando ellos ganándose a los latinos y un hermano en Panamá oyó que yo había hablado de que nosotros tenemos que hacer un trabajo para ganarnos a los a los islámicos yo no sé cuántos aquí me quieren acompañar después porque yo lo puedo traer para que usted comience a hacer este con el que quiere ganar gente que sea islámica yo estoy en todas las guerras metido pero para ganarse un islámico tú tienes que tener una forma diferente tienes que tener un trato diferente o sea que tú tienes que ser cristiano de verdad eso es lo que ellos van a ver cuáles son las reacciones que vas a tener estamos frente ya a un congreso ya nos quedan pocos días la otra semana creo que es el congreso ¿no? ya la otra semana el que no va se va a perder la lluvia tardía porque yo voy a orar es para que vengan transformados para que cambien sus actitudes para que cambien sus reacciones porque no podemos ser igual cuando están aquí dígale al que está a tu lado prepárate para la lluvia tardía la lluvia primera fue enseñanza fue enseñanza la lluvia tardía es la que trae la cosecha y la gente va a venir a los pies de Cristo cuando vean que tus reacciones son diferentes a las de ellos nos ponemos de pie si tus reacciones todavía no han cambiado va a venir una lluvia tardía no te preocupes pero si tú tienes que cambiar tus reacciones yo te invito a que pases un momento porque estamos empezando estamos empezando tal vez hoy comience a caer la lluvia tú no tienes por qué soportar ni por qué pagar de la misma manera cuando uno no sabe reaccionar todavía le falta ser hijo yo le estoy llamando a los que quieren ser hijo esto no tiene que ver con cuánta biblia saben y con cuánto oran esto tiene que ver con nuestras reacciones con los demás cuáles y si tú sabes si tú sabes que tus reacciones no son las correctas pasa queremos orar queremos orar solamente queremos orar para que Dios pueda hacer algo y lo comience a hacer de hoy y no tengas que esperar el congreso aleluya deja que el espíritu santo comience a fluir porque una lluvia se avecina se avecina una lluvia la lluvia temprana es la lluvia de enseñanza y Dios ha comenzado a enseñar al pueblo bendito sea Dios y le ha dado una lluvia temprana para que la lluvia tardía que es donde la cosecha viene sea traída a través del Espíritu Santo una lluvia tardía que transformará nuestro corazón nuestro ser cambiará nuestras actitudes nuestra forma de reaccionar esa lluvia tardía la que Dios te está hablando en esta noche esa lluvia tardía la que Dios está preparando para el racto de la iglesia la gente que Dios va a ractar que pronto va a ser el racto son la gente que han estado preparadas en sus reacciones que ya no reaccionan conforme al ojo por ojo que ya no reaccionan para soportar sino que están dispuestos bendito sea Dios a poner su mejilla están dispuestos ya no van a a estar cuestionando ni estar discutiendo con nadie aleluya amado Jesús queremos ser igual a ti no queremos ser diferente ni queremos ser menos que tú queremos ser igual tú prometiste que aún siendo como tú eres haríamos cosas mayores que la que tú mismo hiciste padre por años señor en una iglesia con la misma reacciones que actúan la gente de afuera no puede ser Dios yo te pido Dios yo te pido en esta noche en el nombre del todopoderoso en el nombre del gran yo soy del rey de reyes del señor de señores de jesucristo que nos dite un nombre que sobre todo nombre señor en ese nombre señor yo te pido para que esa lluvia señor pueda llegar esta noche si esta lluvia toque nuestro corazón y esta lluvia bendito sea nos saque transformado de este lugar no necesitamos saltar ni brincar para sentir y que estás dentro de nosotros saber oh Dios que estás operando señor que esta palabra tocó lo profundo que esta palabra bendito sea Dios aleluya entró hasta nuestro espíritu partió el alma bendito sea Dios aleluya padre de la gloria te pido nuevamente señor por tu palabra que ha trascendido que ha tocado que está diciendo si tu quieres ser hijo si tu quieres ser hija bendito sea Dios aleluya entonces demuestra lo bendito sea Dios aleluya demuestra bendito sea Dios con tus actitudes demuestra lo de aquí en adelante bendito sea Dios aleluya como reacciona frente a tu reacción va a demostrar quien eres quien eres padre yo te pido por cada hombre y mujer algunos han estado luchando con su carácter con su manera de ser y te han estado pidiendo señor pero yo quiero cambiar te han estado diciendo señor yo quisiera ser diferente pero pero no he podido bendito sea Dios aleluya pero hoy tu le das una palabra para que trascienda hoy Dios te dice tú si puedes ya no te diciendo más yo no puedo ya no te diciendo más estoy luchando de hoy en adelante tú dices lo que lo que vas a hacer lo que tienes que hacer tú sabes que tienes que callar vas a callar y no solamente vas a callar vas a poner la otra mejilla ya no vas a seguir el juego al diablo ahora vas a caminar bendito sea Dios aleluya padre de la gloria señor hay alguien aquí que ha peleado tanto tiempo que se ha querido ir señor porque su carácter no ha cambiado que ha llorado padre porque ha dicho señor pero pero es que yo quisiera ser como el apóstol como otros que están allá señor yo te pido señor porque Dios te ha escuchado Dios ha estado escuchando tus palabras Dios ha escuchado tu oración Dios ha visto tu llanto y tu ruego y te está diciendo yo estoy respondiendo a tu oración está diciendo yo estoy respondiendo a tu oración amado Jesús te pido señor para que este hombre y esta mujer que en esta noche dicen señor habían estado por años pidiéndote señor hoy puedan entender que ser un verdadero hijo tiene que ver con las reacciones que va a tomar de aquí en adelante que vas tener que hacer un giro de 180 grados y cuando la gente vea ese giro dirá pero que te pasó y tu podrás decirles que soy un hijo hoy me he convertido en el hijo del padre que está en los cielos Dios limpia sana liberta padre cualquier atadura que puedan estar teniendo ahora mismo se rompen en el nombre de Jesús cualquiera cosa señora aleluya que lo tiene aprisionado esas cadenas que te tienen atado yo rompo todo cadena esta noche en el nombre de Jesucristo te desato en esta noche para que seas libre libre de elegir libre de escoger libre bendito sea Dios de hacer la voluntad de Dios padre de la gloria que en esta noche por tu palabra señor esas cadenas caigan por tu palabra Dios aleluya haya libertad señor aleluya por tu palabra señor hoy hay libertad en el nombre de Jesucristo padre las reacciones serán diferentes desde este día así es que te pido señor que esa lluvia tardía señora aleluya ya hoy comienza a caer porque hoy comienzan a reaccionar ya de una manera diferente solamente irá al congreso será la total liberación de las cadenas para poder empezar una vida nueva oh Dios te doy gracias por tu palabra te pido señor en esta noche para que tu la bendigas a través de esos tiempos y ofrendas que vamos a recoger bendice esas manos dadoras bendice esos hombres y mujeres que no se cansan señor de dar y de dar y de bendecir tu casa Dios bendice los provele guardalo multiplícale en gran manera y sobre todo transformalo señor en el nombre de Jesús cuando le dan ese aplauso al rey ¿cuántos pueden gritar viene una lluvia? ¿cuántos pueden gritar viene una lluvia? ¿cuántos pueden gritar viene la lluvia? dale más fuerte ese aplauso al rey ¿cuántos pueden gritar Dios manda lluvia ¿cuántos pueden gritar 성을 a una lluvia uniming millones de terceros uniming de